Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con un video haul de compras acumuladas que he estado haciendo las pasadas semanas así que son varias, les voy a estar mostrando un poquito las cositas que compré y bueno, como siempre, ordeno de los catálogos Avon, como ustedes saben, de Avon para los que se molestan que digo Avon y estuve comprando varias cositas, vamos a comenzar con unas chanclitas que me compré, están por aquí mira que bonitas están bien veraniegas, tienen así como si fueran palmeritas y florecitas las pedí en size 7, en mi size, me quedaron de lo más bien y me gusta que tienen un poquito de altura porque a veces cuando ando muy flat me duele los talones y eso así que a veces cuando tienen un poquito de altura, así como dicen, algunos doctores han dicho que utilizar zapatos con esta curvatura a veces es bueno bueno, no sé, eso dicen entonces me compré esas chanclitas vengan a ver si está el precio por aquí cuestaron 15 dólares, 14.99 otra cosita que estuve comprando porque estaba en el libro outlet o de oferta fue este set de prima que yo les mostré hace poco que me compré el perfume porque se me había acabado pero como estaba el set en 14 dólares me salió y no solamente trae el perfume sino que también trae dos cositas más trae el perfume en el medio y trae lo que es el shower gel súper bien y la crema el body lotion así que normalmente el perfume solo cuesta 20 y por 14 me lleve el perfume y dos cremas una crema y un shower gel así que si son de Puerto Rico pues aprovechen que está en el outlet a ese precio bien económico solamente de 14 dólares por 5.99 perdí otra vez el high q que vino de navidad porque como están en este libro de outlet están pues sacando mercancías aproveché porque este costaba también 20 dólares porque era la edición especial en forma de velita que yo les mostré en mis favoritos para verano este perfume pues esta fue la versión que salió en navidad high q en forma como de velita y está solamente a 5.99 igual pueden aprovechar los que les gusta el perfume high q porque está a súper buen precio me estuve pidiendo el cleanser micellar water o sea el agua micellar para quitarme el maquillaje de anew déjame ver el costo que tiene el agua micellar el agua micellar no la veo por aquí creo que se lo acepto ok si el agua micellar tiene un costo de 7.99 esta me dura un montón y es buenísima para quitar el maquillaje inclusive los labiales que son estos de larga duración salen bien fácil con esto la que tengo está por aquí así que me pedí la respuesta y me pedí este producto que es nuevo que es de anew que es la anew hydra fusion serum o sea un suerito y esto es nuevo y esto cuesta 24.99 dice que es para que la piel se vea más radiante con una textura inconfundible así que es de ácido y alurónico que esto por ahí está bien pegado sobre el ácido y alurónico para la piel así que vamos a estar probando y después les contaré me pedí este bolsito que es una cosmetiquera bolsa de cosméticos con cordón se escuchan por ahí las gallinas como siempre hoy ha estado lloviendo un montón y ayer también aquí en Maradás se ve así y bueno como será esto ok ya veo le das por al ladito lo palas así por el ladito y lo cierras así y esto es como para llevar travel o tener tus cositas en el baño esta es lo más chulo es como bien suavecita la tela esa cosmetiquera me costó 7.99 y dice que es perfecto para viajar se ve así así que está muy nice todas tus cositas ahí lo puedes hacer más grande o más pequeño según lo ales y cierras y ahí está tu maquillaje y por último me compré una brochita para las cejas que esa me costó 4.99 y dice que es un brow brace brush luego un efecto natural en tus cejas vamos a abrirlo para mostrar como van mis cejas son un desastre vamos a ver si esto me ayuda a ir a yo a arreglar mis cejitas una formita ahí para tú hacerte las cejitas yo a veces me las hago con polvito a veces me las hago con lápiz y a veces me las hago también con con una pomada así que cuando me las haga con con sombrita con polvito pues lo podría estar utilizando a ver como me va eso estas fueron las compritas de abón tengo por acá otras compritas esto es solamente una cosita que compré en Walgreens y fue este labial de NYX lo tienen en liquidación muchas cositas de NYX como de las que estuvieron para la navidad y eso este me costó creo que fue 3.50 algo así costaba como 7 dólares o sea tenía como ahí era como siempre no lo puedo abrir ustedes disculpen ahí era es un labial lip lingerie y también tiene esta formita como de unos unos labios con dientecitos así y este se llama que color es este que color es este no se nos dice por aquí lip corazón lip corazón es un color muy bonito marrón a mi me gustan los tonos marrón ay que bello huele bien este tonito así marrón me costó creo que como de 3.50 3.75 no recuerdo bien pero sé que estaba en liquidación aquí en Walgreens en Mayabez el de Sultana tenía muchas cositas lo puso al revés vaya vaya ahí está bueno también en el fin de semana tuvieron las ventas sin ibu para cosas escolares así que aproveché y compré algunas cositas y porque estaban a buen precio en Offix Max conseguí de estos papeles que siempre son muy necesarios en la escuela estos me costaron a 61 centavos y trae 100 hojas así que siempre lo gasto bastante rápido y estas libretas estaban a 25 centavos una pesetita y bueno siempre me gusta tener porque a veces me gusta tomar notas y demás hasta para videos y cosas así y estuve comprando 4 2 verdecitas y 2 amarillas tenían otros colores rojo, negro pero simplemente quería puestarlas porque son buenas y traen 70 páginas y son de 10.5 por 8 tan grande 70 páginas y por una peseta 25 centavos super bien otro paquetito de estos de papeles por 61 centavos esto me lo compré simplemente porque lo vi ve yo mire tiene una llama son de estos para colocar tus papeles hacer tus trabajitos y todo eso y este me costó 3 dólares me encantó está super cute y aprovechó que no pagaba ibu ese día en cosas escolares también aquí me estuve comprando unos audífonos estos si pagaban ibu porque eso no tiene que ver y son estos así en color como teal o un verdecito así y me costaron 4.99 y como siempre ya he dañado unos cuantos más audífonos así que siempre lo daño así que para tener uno ahí de repuesta me compré estas gomas mira que cute son en forma de donita y estas me costaron 2 dólares trae 6 donitas super chula eso simplemente porque está cute me compré estos ballpoint pens color rojo creo que estos me costaron un dólar si mal no recuerdo si y trae 12 rojitos tenía muchas ofertas compré también esto ya lo abrí porque lo compartí con mami sharpies traía 5 por 3.99 le di 2 a mami y me quedé yo con 3 y esto fue en la tienda de always 99 que también compré unos dulces pero ya me los comí y me compré esta libreta mira que bella está y dice friends y tiene gatos y a mi me encantan los gatos y me costó 1.99 tienen muchísimas libretas allí y traen miren stickers en la primera página trae su paginita de stickers y así son las páginas de la libreta escarpeta dura así que está súper bien y eso fue lo que compré sería todo les dije que eran poquitas cosas y por último mi tía me mandó un regalo con mami y fue una blusita es de Merian size small me quedó muy bien ya me lo medí es amarillita con florecitas negras y se amarra aquí se hace un lacito a mi me gusta mucho esto de los lacitos se ve más cute está muy bonita como para trabajar muy vestible con unos pantalones negros y así se ve bueno esas fueron mis compras y regalitos espero que les haya gustado el video si fue así regálame un dedito arriba suscríbete si no te has suscrito muchas gracias por verme abajo te dejo en mi red social de Instagram pásate por allá también te dejo la página de Instagram de mi esposo que es fotógrafo para los que no saben aquí en Puerto Rico así que es lgvfotography en Instagram y también lgvfotography en Facebook bueno eso sería todo muchas gracias por verme los quiero un millón más un millón por un millón bendiciones bye un millón más